Dijiste que estábamos cerca Dios, cállate Dijiste que era después de la colina Pensé que todo era en bajada, amigo ¿Sabes? ¿Por qué pensaste eso? No lo sé Es una montaña Sí Bueno, ¿sabes, amigo? Me sudan hasta las pelotas Estamos cerca que... Estamos más cerca que antes Dame el mapa ¿Sabes? Si me preguntas Yo diría que nos perdiste Oh, menos mal que nadie te preguntó Bien Si mis cálculos son correctos Y sé con certeza que lo son El tesoro debería estar entre esas dos colinas Vamos, Boddy Mueve el trasero ¡Vamos! Sí, sí, ya voy, ya voy Hemos caminado por horas, Doc Esto está muy lejos ¿Sabes? Comienzo a tener mis reservas con esto Robar es robar, amigo Mides por donde lo mires Robar es robar Mira a tu alrededor, viejo Esto siempre ha sido un bosque nacional Por ende Como ciudadanos norteamericanos Todo lo que crezca aquí es nuestro Como lo es de cualquier otro Lo dice la constitución Además Robarle a criminales no es lo mismo Si son criminales, ¿qué somos nosotros? ¿Oportunistas? No, no Robarles a ellos es buscarnos problemas Y eso no... Cierra el pico ¿Qué ocurre? ¿No ves lo que está detrás de aquel árbol? ¿Qué cosa? ¿Allá? Hay algo raro allí ¿Qué? ¿Como un bicho? No, algo más grande Apareció por un momento Y luego... Nada Oye, viejo Tú estás deshidratado Espera aquí Tengo algo que te calmará la mente Un poco de agua Porque te diré algo Estar aquí no es buena idea Y si las historias son ciertas Oye, oye Espérame Oye ¿Quieres dejar de quejarte de una vez, idiota? Pero tengo hambre, amigo De haber sabido que quedaba tan lejos Hubiera empacado algo de comer Oye, viejo No es muy tarde para regresar Podemos ir a casa Beber unas cervezas Comer algo de pizza O algo así ¿Qué opinas? ¿Me oyes? Oye, ¿me escuchas? No estoy escuchando nada De lo que estás diciendo ¡No encontramos, maldito! ¡Sabía! ¡Sabía que lo iba a encontrar! ¡Madre mía! ¿Y hay empaquetada también? ¿Qué estás esperando? ¿Acaso una invitación? Empiecen para acá Revisaré el resto Sí, señor ¡Oh, sí! ¡Modi! Amigo, nos ganamos la lotería, viejo Oh, pero tú eres muy linda Te llamaré María Y tú serás Juan ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! No te preocupes por mí Solo estoy probando la mercancía Hay alguien detrás de ti ¿Dónde? Había alguien Pero ya no está Yo... Te... Te juro que... Vi a alguien ¡Qué diablos, viejo! ¿Quieres que me dé un infarto? Lo siento, Doc No quería asustarte Imbécil Muy bien, ya terminé Sacamos de aquí Antes de que... Oye, viejo ¿A dónde fuiste? Oye, vamos, viejo No es gracioso ¿Doc? Doc, vamos, amigo ¿Cuánto de eso fumaste? ¡Oh, no! Masacre en abril La, 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 la ¡Ah, esto se ve bien! ¿Verdad que sí? Ya llegamos. Ya era hora. Bien, niñas, salgan, es hora de caminar. ¿No es aquí? No, es más adentro. ¿Qué, no hay carretera hasta allá? ¿A dónde vamos? No, mi vida. No se necesitan carreteras. ¿Volver al futuro? ¡Ah, eso es! Sabía que podías. Sí, ¿qué creíste que pasaría? No lo sé, pensé que llegaríamos al lugar en auto. No pensé que fueran tan extremos. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué este equipo no parece muy...? Podemos turnarnos para cargar lo pesado. Está bien, pero ¿a qué distancia estás? Ah, está... ¿Qué crees tú? Ah, no sé, quizá unos cinco kilómetros como mucho. Sí, más o menos. ¿Qué? Ni siquiera saben dónde están. Dame algo de fe. Ya he estado en tus excursiones antes. Y jamás he dejado que nos perdamos. Sabes, se me ocurren algunos ejemplos. No es verdad. Buenos días, preciosa. Ya llegamos. Lamento decirte que no. Qué mal. Sí, ¿te importaría? ¿Es en serio? Estoy lista. Diablos, fumas mucha hierba, ¿lo sabías? Sí, quizás más que otros. Pero el respeto es un concepto interesante. Mira, no sé de eso, pero lo cierto es que fumas como si el mundo fuera a acabarse. Bueno, te recuerdo que no suelo fumar tanto, pero hoy es un día festivo. ¿Día festivo? ¿Eres judía o algo así? No, creo que se refiere al 20 de abril. ¡Oh! Así es. Gracias por ayudar. Lo siento, lo siento. Muy bien. Escuchen, quiero que lleguemos mucho antes de que anochezca. Vamos, muévanse, vamos. ¡Vamos! Bien, tienen todo lo que necesitan. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, es hora de caminar, niñas. ¡Uh! Lo que más me gusta. Es lindo, ¿cierto? Sí, es increíble. Oigan, pronto les toca a ustedes. ¡Oh, no! Ay, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Lo sé. Vamos, señoritas, no sean flojas. Lo sé, hace poco. Ya casi. Ya quiero llegar. Estamos llegando. Si me preguntas, este lugar es desveluznante. Como una película de terror, como... ¿Sabes? Esa es donde los chicos se equivocan de sendero y un mutante los desgarró. ¿Podemos hablar de otra cosa? Ya es suficiente con estar a miles de kilómetros de la civilización, así que no me metas más ideas a la cabeza. Tranquila. No estamos tan fuera del radar. Infames últimas palabras. ¿Y qué hay contigo? ¿Conociste a Jess en la playa o algo así? Sí. La conocí después de la universidad. Yo estaba surfeando y... Bueno, más o menos me adoptó y... Bien. ¿Tú con quién estás? Ah, estoy aquí con Rachel. Entiendo. Bueno, digo, ella me invitó. Trabajamos juntas y no sé cómo me convenció de venir. Puede ser muy persuasiva. Apuesto a que sí. Me imagino que esa es tu última conquista, ¿no? Ah, bueno, no hay un dictamen, pero sí. Falta poco. Eres una bandida, ¿lo sabes? Oye, no soy una bandida, soy romántica. ¿Romántica? Sí. Ah, ¿así lo llama? Sí. Oh, diablo, Sobri. ¿Llegaremos hoy o nos va a tomar todo el fin de semana? ¿Sabes? Cuando eras más joven y controlabas tu sarcasmo, eras mucho mejor compañía. Oh, ¿sabes? Tienes suerte de que Jess sea tu chica, porque seguro no le va a importar que te patee el trasero y te avergüence. Ah, diálos. Oigan. Dijeron que los autos no podían pasar. Sí, así es. Entonces, ¿por qué viene uno allí? ¡Rayos! 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 ¡Es la policía! No, en realidad es solo un guardabosques. ¡Vamos, deprisa! ¡Venga! ¡Venganse! ¡Oye, vamos, vamos! ¿Qué hacen ustedes por aquí? ¿Están perdidas? No, nos dirigimos al lado. Mmm, claro. Sí, pasaremos el fin de semana. Bueno, cinco chicas solas en el bosque, ¿ah? ¿Hay algún problema? No, es que... Me sentiría mejor si no estuvieran aquí solas. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Oficial. ¿Qué? ¿Me estás tomando por un cerdo? No, lo siento, señor. Es que vi la incidencia. ¿Señor? Eso es aún peor. Llámame Rick. Guardia Rick. Lo siento, Guardia Rick. ¿Qué es tan gracioso? ¡Oh, no! Señor. Señor. Señor Rick. Guardia Rick. Deja de reírte. Bien. ¿Ustedes están aquí buscando problemas? No, solo vamos a acampar por el cumpleaños de nuestra amiga. Oye, gracias por eso. Ah, es tu cumpleaños. Eso me han dicho. Bueno, supongo que no puedo impedir que sigan para hacer lo que quieran hacer. Sí, así es. Pero no puedo dejarlas ir sin darles un buen consejo antes de que sigan su feliz camino. Bueno, por casualidad tienen una cerveza allí, bien fría. Sí. Gracias. Salud. Nada como una fría, se los juro. Dios, qué buena. Perdón. Bien, ¿dónde estábamos, ah? Quiero que se queden en los senderos, sí. Usen los lugares que acampan designados y lean todos los letreros y avisos y lo más importante. No se acerquen a esas malditas colinas. O de lo contrario. De lo contrario, ¿qué? Tenemos un problema aquí con cultivadores de gorilas. ¡Qué bien! ¿De gorilas? ¿Qué es eso? Cultivan hierba. Al parecer toda esta área es perfecta para cultivar esa basura. Con muchos lugares escondidos donde pueden sembrarla. Hemos... Hemos tratado de sacarlos de aquí, pero todo ha sido inútil. Destruimos una siembra y al día siguiente aparece otra de la nada. ¡Oh, por favor! ¿Qué pueden hacernos unos hippies drogados? Hay eso donde te equivocas. Estos sujetos no son unos hippies drogados pregonando la paz mundial. Son mafiosos sanguinarios dirigiendo el negocio y las siembras de su inversión. Y protegerán esa inversión a toda costa. Hasta incluso usando la violencia. ¿En serio? Como un infarto. Hace un par de días desaparecieron dos campistas. Los hemos estado buscando, pero nada, nada. Quizá cayeron por un risco o un oso se los comió. Pero mi sospecha es que... Mi sospecha es que metieron las narices donde lo debían. Y ahora están enterrados en alguna parte en esas colinas, pudriéndose. Yo quedaría devastado si algo les pasara a ustedes. Así que por favor, no salgan del sendero. Lean todos los avisos y por amor de Dios, no se acerquen a esas colinas. ¿Está bien? ¿Entendieron, no? ¿Entendieron? Sí. Muy bien. La hago gigas, ¿no? Bien. Sigan derecho unos 500 metros. Luego tomen el... Oigan, ¿tienen un mapa? No. ¿No? Bueno. Eso sí que me llena de confianza. Vamos allá desde que éramos pequeñas, así que sabemos... Sí. Igual me sentiría más tranquilo si llevan esto. ¿Está bien? Sí. Es mi regalo de cumpleaños. Ah, gracias. Bueno, señoritas, sigan su camino. Antes de que cambie de opinión. Sí, ni lo digas. Cuídense. Guardabosques. ¡Oh, por Dios! Espero que lleguemos pronto. ¿Estás cansada? Sí, sí. Tranquilas. Vamos, con calma. Ella sabe lo que hace. Sí, sí sabe. Claro. Pesa mucho, ¿no? ¿Qué piensan a ti? Vamos, ¿no? ¡Oh, cuánto falta! Ya estoy cansada. No falta mucho por llegar. ¿Quiero llegar ya? ¡Oh, no! ¿Cuánto más nos tomará llegar? Sí. Falta poco. Hemos caminado muchas horas. Esta es una porquería. Por favor, cállense. Me tienen cansada con tanta quejadera. Ya les dije, llegaremos pronto, por favor. Sí, son solo promesas. No has dejado de decirlo y seguimos aquí. Lamento que pienses así. No es lo que pienso, es un hecho. Oigan, ¿qué quieren que haga? Jess, ¿este es el camino que tomaban cuando venían de niñas? Bueno, digo, parece que ha sido largo, pero sí reconozco este lugar, así que... ¿Pero recuerdas este sendero para llegar allí? Ya deberías saberlo, ¿no? Sí, se parece. Lo sabe, pero... ¿Dónde está el maldito mapa? Oye, yo sí recuerdo el camino. Y sé que vamos bien. Dale el mapa. Está un poco sudado. ¿Qué hiciste con esto? Probablemente no quieras hacerlo. ¿Cómo se lee esto? A ver. Empezamos aquí y queremos ir hasta aquí. Bien, entiendo. ¿Y dónde estamos ahora? Buena pregunta. Debes estar bromeando. ¿De dónde viene? ¿Qué rayos fue eso? Por allá. No veo nada. ¿Corremos? No. No. No queremos hacer eso. ¿Y si es un oso? ¿Un pie grande? ¡Más gracioso! ¡Ya lo sé! Ya digo que vayamos a ver. No, ¿y si el pie grande se enoja y nos persigue? Yo creía que los pies grandes le huían a la gente. ¿No sabes lo que harán? ¿Quieres arriesgarte y descubrirlo? Chicas, detrás de mí. Creo que ya no lo veo. Yo tampoco. Creo que se fue. No lo creo. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué sucede? No soy tu amigo. ¿Qué? Aléjense de mí. ¡No fuiste el que nos salió encima! ¡No se acerquen! ¡Aléjense! Bueno, eso fue divertido. ¿Nos podemos ir ya? Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Jes! ¡Vamos! ¡Jes! ¡Vamos! Está bien. Tranquila. Ya vengo. ¡Al diablo! ¡Míralo! Está totalmente loco. ¡Jes! ¡Jes! Tranquilo. Amigo. Amigo. ¿Así te llamas? Así me llaman todos. ¿Te llaman amigo? Eso es gracioso. ¿Por qué te llaman así? Me llaman así por cariño. Te digo algo. Mi mejor amigo es Doug. Y ahora está muerto. Mi mejor amigo está muerto. Está muerto. ¡Muerto! ¡Lo mataron! Oye. Oye. Lamento mucho saber eso. ¿Puedes decirme qué pasó? Fue allá arriba. En el bosque. Doug. Esa cosa lo mató. Era un monstruo, un demonio. Nos emboscó. Y nos estaba cazando. Y ahora viene detrás. Viene detrás de mí. Porque ya mató a Doug. Tranquilo amigo. Tranquilo. ¿Sí? ¿Está bien? Oye. ¿Por qué alguien querría matarte? La hierba. ¿Dijo la hierba? ¡Santo Dios! ¡Dioblos! Tómalo. Sí. Jess. Jess. Toma la hierba. No. Recuerden lo que dijo el guardabosques. ¿Y si lo robó? Ese es su problema. No tiene nada que ver con nosotras. Ya saben. Como si fuéramos su guardián o algo así. Tómalo. 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 Por favor. Ahora es tuya. Son las próximas. Todas siguen. Están muertas. ¿Qué demonios les sucede? Qué hombre tan raro. Vaya. ¿Sí? Qué raro. Totalmente loco. Esta es la buena. Aquí debe haber como... No lo sé. Un kilo. Vaya. Sí. Eso es mucha yerno. Será el mejor veinte de abrir de todas. Chicas. Chicas. Debemos buscar al guardabosques Rick para avisarle. ¿Qué? Vamos, Jess. No seas mojigas. Oigan, ustedes lo oyeron. Podría haber una persona muerta o muriéndose allá. Sí, lo oí, pero ese tipo no estaba precisamente en sus cabales, ¿bien? Sí. Ese hombre estaba drogado con hongos o algo así. Sí, exacto. Así que, como sea, no dejemos que nos arruine el fin de semana. Esos sí saben a dónde vamos. Oye, como ya dije, estamos aquí y si tomamos el sendero por la colina, llegaremos. ¿Quieren irse o nos quedaremos aquí todo el día? Muéstranos el camino. Gracias. Felicidades. ¿Vienes, Jessy? Sí. Sí. ¡Va a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguna ha tenido sexo en un campamento? ¿Aún no? No. Créanme, es intenso. Vaya. Está bien, uno más. ¿Qué dicen los mafiosos cuando matan a alguien? ¿Qué? Está al dente, ¿ah? Ajá. Bueno, ¿qué tal? No le embasta con eso. Sí, no más. Pero es muy bueno. ¿Eso es lo que creo que es? ¿A dónde diablos me estás llevando? Oigan, no disparen. Hay gente aquí. ¡Ey! ¿Vieron eso? Ese desgraciado es rápido. ¿Diablos vieron cómo corría esa liebre? No. Y no sabe que es ilegal cazar aquí. Descuida, cariño. Tengo perdigones. Aún así, ¿pudo haber matado a alguien? ¡Santo Dios! Lo siento mucho, señoritas. ¿Hay alguien herido? Por suerte, no. Muy bien, entonces no hay más nada que discutir. Te equivocas. Te sientes muy hombre matando y torturando animales indefensos, ¿no? Ya déjalo, Rachel. Aún me he terminado. ¿Algo más que quieras decirme? Sí, y mucho. Y si no tuvieras esa estúpida arma, te diría cómo me siento de verdad. ¿Qué? ¿Eres una de esas retardadas que no creen en la libertad? No, al contrario. Creo que puedes hacer lo que quieras cuando no eres un imbécil. Te diré algo. Mientras tenga mis derechos, los ejerceré. ¿Les guste o no? Sí, ¿y qué da nuestro derecho a no morir? Bueno, eso depende. ¿Están armadas? Es obvio que no. Bueno, si tuvieran sentido común, no estarían. Créanme, busquen un arma. Legal o ilegal no importa. Porque ni el gobierno, ni la policía, ni papi, ni nadie las protegerá. Oye, tú necesitas drogarte y relajarte o algo. Ten, ten. Un regalo. ¿Qué eres, helada de la yeva? ¿Por qué no? Dar para recibir, como se dice. ¿Qué? ¿La robaste? No. Solo tómala, es tuya. Pero haznos un favor. Deja de cazar. Y matar, y eso. Es el 20 de abril. No deberías estar matando cosas. ¿Tienes con que fumarte eso? Sí, tengo un encendedor. Qué bien. Oh, sí, eso es perfecto. Puedes enrolar esa cosa y fumártela como un ye. ¿Como un qué? No importa. Solo tomas el puro y lo abres por aquí. Sacas un poco de tabaco, pones la hierba, lo vuelves a enrolar y listo. Bueno, gracias. Recuerda nuestro trato. Puff, puff. No bang, bang. Así se resuelve un conflicto. Sí, genial. Ahora tenemos un lunático con un arma deambulando por allí. Bien hecho, Donna. Oh, estará bien. Se la fumará y no hará nada. Yeah. Muy bien. Llegamos, vamos, chicas. Allá pasa. Así. No es tan tarde, ¿verdad? Tenemos tiempo todavía de llegar y de acomodarnos allí. Sí, así es. Oh, sí. Aquí estoy. Sí, por favor. Qué bien se siente. Qué tranquilo es. Es muy agradable. Es la primera vez que dices algo positivo. Ah, vamos. No me he quejado tanto. Y debes reconocerlo, esa caminata fue demasiado. Es solo que no quiero que te arrepientas de haber venido. Oh, no. No. Me alegra que me trajeras. Sabía que te convencería. Imagínate cuando estemos en los sacos de dormir y pasemos toda la noche mirando las estrellas. ¿Estás drogada? No dormiré afuera. Para eso trajimos la carpa, ¿o no? No eres nada aventurera. No, este insecto no quiere irse. Bien, chicas, me gustaría sentarme y recargar las baterías como hacen ustedes, pero debemos montar el campamento y ni piensen que lo haré yo sola. Eres toda una exploradora. Lo sé. Es que solo mientras más pronto lo hagamos, más pronto podremos celebrar. Cuenta eso, pero... ¿Podemos comer primero? En serio, muero de hambre. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. ¿Qué tal unos labios y traseros? Eso es asqueroso. Rico. Bueno, ustedes armen todo y yo pondré a asar estos bebés que dicen. Me parece bien. Bien. ¿Una cerveza? Yo. Yo, sí. Creo que esta va bien aquí. ¿Sí? Bien. Ah, sí. Parece que se tienen que meter. Sí. Eso es. Uno listo. Sí. ¿Lo tengo? ¿Puedes? Sí. Espera. Esto va aquí y luego este aquí. ¡Hey! Lo lograron. Bien hecho. Sí. Sí, lo hicimos. Oh, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Y cómo va eso? Aún les falta un par de minutos. Pero preguntaba cómo va eso. Jess y yo crecimos juntas. ¿Y? Y que no... Quiero... arruinarlo. Quiero que tenga... un buen cumpleaños. Fin. Se acabó. Es todo. Si me preguntas, yo creo que deberías esperar a tener ganas. Lo tendré en cuenta. Gracias. Oh, rayos. ¿Puedes darme un plato? Se quema. No puedo esperar a encenderlos. Me sorprende que aún no lo hayas hecho. Ya vendrá. Espero la perfecta. ¿Y cuál es esa? Las cuatro y veinte, por supuesto. Ah. Sí, claro. Pero me parece un crimen que tú no participes. Oye, la hierba no me molesta. Es solo que nunca ha sido lo mío. La he probado y... me pone muy, muy paranoica. Estoy como... ida y... me desmayo. No me divierte. Pero no me importa si ustedes lo hacen. Adelante. Fumen. Pero esa es la cuestión. Tú cumples el 20 de abril. ¿Te das cuenta de eso? No. ¿Y qué haces tú? Lo rechazas. ¿Qué cosa? Tu destino. Si la oportunidad se presenta... quizás. Pero... la verdad es que no sé qué hacer o decir. Bueno, suena loco, pero ¿qué tal si le dices lo que sientes? Solo decidle. ¿Qué pasa contigo? Díselo, no seas tonta. Inténtalo. Parece que necesito consejos de amor. Francamente, sí. Digo, desde mi punto de vista, luces como una niña asustada esperando un costado mientras el amor de su vida pasa. Eso no es cruel. Así somos. Lo que digo es que celebremos este mal día y necesitamos que una buena persona como tú fume para mantener todo balanceado. Espera, me perdí. ¿Por qué este es un mal día? Muchas razones. ¿Sabes cuál figura histórica nació un 20 de abril, no? Supongo que lo sabes. Claro, pero no sé qué tiene que ver. Entonces no digas nada. ¿Quieres adivinar? No, esa es una leyenda urbana. No, tampoco fue Jim Morrison. Piensa en alguien un poco... genocida. No sé, me rindo. ¿Sabes Hitler? Vaya, cumples años con Hitler. ¿En serio? Apesta, ¿verdad? Y hay otras cosas malas que pasaron un 20 de abril. Por lo que es nuestro deber colectivo... ...fumar hierba. Por amor de Dios, ¿de qué hablas? No sé si le guste a alguien como yo. Oye, todo se reduce a esto. Tendrás que preguntarte una cosa. ¿Qué tanto la quieres? ¿Cómo dices? Digo, ¿qué tanto quieres estar con ella? No hay nada que quiera más en el mundo. Bueno, eso es todo. Porque yo sé que uno puede obtener lo que quiera... ...si de verdad lo quieres. ¿Y si le digo cómo me siento y... ...y me mira como una loca? Oye, si te rechaza y... ...no se da cuenta de lo buena persona que eres, entonces... ...no te merece. Créeme. Qué lindo. Es cierto. Bueno, sin ofender... ...pero creo... ...que oficialmente te fumaste una caca. La lista no miente. ¿Ok? 20 de abril de 1961... ...un fiasco. Oh, no. La invasión de Bahía. 20 de abril de 1993... ...la toma de Huaco. Asesinados y quemados vivos. 20 de abril de 1995... ...la bomba en Oklahoma. El peor ataque desde Pearl Harbor. 20 de abril de 1999... ...el tiroteo masivo... Espera, 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 espera. ¿Tratas de deprimirme en mi cumpleaños? Bueno, me detendré allí. Pero si indagan más... ...encontrarán más porquería, se los prometo. Cosas alucinantes. Seguro, pero... ...¿qué tiene eso que ver con la gente drogándose en esta fecha? Se trata de las malas vibras y los espíritus malignos. Piénsenlo. Con todas esas fuerzas oscuras rebotando por ahí... ...se hace imperativo que la gente se calme. ¡Maldición! Los 20 de abril. Tiene sentido. Tienen sentido, ¿no? Sí. Adelante, ríanse. Pero cuando estoy drogada... ...es como si las protegiera... ...de todo el daño potencial que... ...que está por ahí. Oh, gracias. Eres nuestro héroe. Sí, claro. ¡Oh, dona! ¡Vamos! ¡Esa era una broma! ¿Habla en serio? Sí, es muy intensa con eso. Tienes mucha hambre. Sí, mucha. Vamos. ¿Quieres esto? Bien. ¡Contemplad, gente! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Al fin! Tienes hambre. A ver, te ayudo. ¡Rico! ¡Muy bien, chica! ¡Suficiente cerveza! ¡Es hora de celebrar como se debe! ¡Oh! ¡Sí! ¡Salchichas y champaña! ¡Oh! 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 ¿Por ti? Sí, genial. Bien. Un brindis. Por Jess. Creo que todas coincidimos en que el mundo sería un lugar mucho más tolerable si hubiera gente como tú. ¡Oh! ¡Me vas a hacer llorar! Y de verdad creo que Dios rompió el molde cuando te hizo, porque tú eres una en un millón, así que se pudra el resto del mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos mucho! ¿Está bueno? Sí, está bueno. Voy a servir. Está bueno. ¿Quieres más? ¡Rico! ¡Eso es! La mejor combinación. ¡Uy! ¡Qué bien! Solo a ti se te ocurre. ¡Oh! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Bien! Esa jovencita... ...sabía de lo que hablaba. Oye, espera, escucha. ¿Quieres hablar primero? ¡No, no, no! ¡No sabía eso! Sí, bueno, pues solo esa vez. ¡Viejo! Eso sí que estuvo bueno. ¡Felicitaciones a la chef! ¡Oh, claro! ¡Gracias! ¡Se los agradan, Leo! ¡Pero no es tan difícil! ¡Solo hay que intentarlo, chicas! ¡Vamos! ¡No nos vendas tus desventajas, sí! ¡En serio! ¡Estuvo muy bueno! Bueno, la cocina es una de mis pasiones. ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Es broma! ¡Ah! ¡Pero no lo hubiese hecho sin Ogro! ¡Vaya! Y Jess, Obri me dijo que volviste a estudiar. Estoy haciendo una especialización. ¿Y ya tienes trabajo? Enseño autodefensa dos veces a la semana. ¿En serio? ¿Como karate y kung fu? Eso es diferente, pero... ...como sea. ¿Eres buena en eso? ¿Qué, enseñando? ¡No, peleando! ¡No! ¡No! ¡Solo lo hago como ejercicio! ¡No! ¡Ella puede derribar a cualquiera! Jess, ¡eres excelente! ¡No! ¿En serio? ¡Sí! Jess, enséñales. ¡Basta! ¡Vamos! ¡Yo quiero verlo! ¡De verdad no creo que puedas lastimar a alguien sin lastimarte primero! ¡Como que alguien te está retando! ¡Así que vamos, Bombón, vamos! ¡Adelante! ¡Muéstrame! ¡Oh! ¡Muéstranos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No funciona así! ¡No puedo simplemente abordar! ¡Que aburrido! ¿Qué sentido tiene que sepas hacer eso si no puedes alardear? ¡Ya sé, Rachel! ¡Trata de sujetarla! ¡Y verás qué hace! ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo hiciste eso? Soluce tu desbalance corporal y... De hecho, no es tan difícil. Recuérdame no hacerte enojar. Te ayudaré. ¿Estás bien? Sí. ¡Maldición, rayos! ¡Maldición! ¿Qué es eso? ¡Hijo de la perra! Estoy oficialmente cambiando a agua. ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Eres la cumpleañera! De hecho, por eso mismo. ¡Salud! ¡Oh, diablos! ¿Qué hora es? Las cuatro y dieciocho. ¡Oh! Casi te lo pierdes. Casi, pero aún no. Y traje esta maravilla. ¿No trajiste eso? ¿Qué? ¿Cargaste eso todo el camino? Ya deberías conocerme. No bromeo cuando se trata de esto. ¡Oh, Dios! ¡Oye! ¿Hora? Cuatro y diecinueve. Bueno, bueno, bueno. Bueno, supongo que todas participaremos en eso. Sí. No, yo no lo haré. Porque eres aburrida. Pero ya lo sabíamos, así que... Y al resto de ustedes no me importa lo que digan. Julio. ¿Quién quiere empezar? Hazlo tú. Y luego lo pasaré y seguiremos pasándolo. Y todas deben fumar antes de que terminen los 60 segundos. ¿Entendido? Sí. Eres tan graciosa. De verdad, no sé cómo haces para sobrevivir como adulto en el día a día. Oye, esto es muy serio, ¿sabes? Aparentemente. ¿Están listas? ¿Saben qué hacer? Sí, señora. Bien. Cuenta regresiva. Bien. Cuatro y diecinueve y cuarenta y seis segundos. Doce segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ahora! Muy bien. Aquí vamos. Sí, gracias. Está buena, ¿no? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lo quiero! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo ascendí uno! ¡Sí! ¡Sí! Bien hecho, chicas. Estoy muy orgullosa. No de ti, sino de ustedes. ¡Está haciendo efecto! Esa es la idea. ¿Qué harán el resto del día? No lo sé. ¿Qué tal si vemos ese arroyo del que tanto hablan? Oh, sí, caminen hasta allá y seguro caen en él. ¡Hasta que caigan! Sophie, ¿qué tal si nadamos sin ropa? ¡Vayamos! ¡Claro! ¿Sabes que estoy bromeando? Y yo no hablo en serio. Ah, entonces no me verás desnuda. Oh, eso nunca pasó por mi mente. Sí, claro. Pero, tengo una botella de champaña con tu nombre. ¡Oh, vaya! ¿Qué dices? ¿Quieres? Ah, si lo dices así. No nos esperen, chicas. ¡Adiós! 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 Bueno. Cumpleañera, ¿qué quieres hacer? No sé, lo que sea. No, es tu día. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, me gustaría ir a aquel mirador. ¿Recuerdas al que solíamos ir para ir a ver el atardecer? ¿La calavera? ¡Sí! ¿Lo recuerdas, ah? Claro que sí. Sí, creo que estaba por allá. Se ve diferente por el incendio. Sí. Seguro la encontraremos. Muy bien. Hagamos. Bien. ¿Vienes? Oh, no. Me quedaré aquí cuidando esto. Claro. ¿Estás lista? Más que nunca. ¡Oye! ¿Qué estás tramando? Te estoy salvando de ti. Tienes suficiente ahí para aguantar un rato. Oh, está bien, mamá. Solo seremos tú y yo. Estoy drogada. Estoy drogada. No, si. No, no, no. No, no. No. No leyes. No, no. No. Diablos, ¿qué es eso? ¡Maldición, santo Dios! Me gusta esa canción. Parece que solo bailaremos tú y yo. Bueno, no las necesitamos. Más para mí. Me gusta esa canción. ¡Maldición, santo Dios! ¡Maldición, santo Dios! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Estamos acampando! ¿Qué esperabas? Es la naturaleza ¿Segura que no hay osos por aquí? No debería haber problema No creo que vengan al arroyo No sé, eso es lo que dice la gente antes de ser devorado por un oso Te encantará, créeme, sí Bueno, espero no arrepentirme Es un lindo lugar, te lo reconozco Dame eso Oh, muchas gracias De nada Y vamos Eres muy amable Estoy para servirte No apuntes a mí, por favor No lo estoy apuntando hacia ti Eres una miedosa No soy miedosa, soy realista ¿Eres realista? Sí ¡Que no caiga en la manta! Por Dios, deja para los demás Gracias ¡Ay, mucho! Nada mal, ¿eh? Está bien Corrección, es lo mejor del mundo Está bien Está mejor que bien Digo, mira todo esto Está bien Es lindo, es genial, es orgásmico ¿Qué quieres de mí? Quiero que te sientas mimada Quiero que sepas que a pesar de mi reputación Protejo a los que me importan Considerando que no hay muchos en ese club Pues me siento honrada ¿Qué crees que la gente dice de ti? Yo sé lo que ven Despiadada, calculadora, implacable Y otros defectos Pero sin eso no tienes poder ¿Para qué? Dominar el mundo Dios quisiera Pero quiero dejar una marca en este planeta ¿Sabes? Si nadie te recuerda ¿Exististe en serio? Eh, puede que tengas razón en eso ¿Qué es eso? Ah, nada Algo para nada Vaya Mírate En fin, al diablo con ser humilde Creo que es mejor que ser un perdedor Entonces ser humilde te hace un perdedor Oye, no me malinterpretes Los perdedores son las personas más amables y humildes Pero sí, te hace Oh no, vamos ¿Puedo guardar un secreto si tú puedes? Está bien, de acuerdo Sí, eso es Sabes, esto se parece mucho a una película apocalíptica Sí, ¿verdad? ¿Nos sentamos ahí? Sí ¿Cuánto crees que falta para el atardecer? Ah, todavía falta Lástima Espera un minuto No falta tanto Puede que las demás Se preocupen por nosotras Oye, ellas estarán bien sin nosotras Oye, ¿recuerdas lo que me dijiste? Respira profundo Relájate Tómalo como venga Parece un buen plan ¿Recuerdas la primera vez que tu papá nos trajo aquí? Sí ¿Recuerdas que estábamos tan cansadas que tuvo que cargarnos de regreso? ¡Cierto, cielo! Oh, Dios, me había olvidado de eso No he sabido nada últimamente ¿De tu papá? ¿Se habla? No Se fue hace 10 años ¿Y sabes cuántas veces me ha llamado? Tres Tres veces Digo, pongo todo el esfuerzo y ni siquiera se ha molestado en responderme Pura basura ¿Sabes, Jess? Si mi opinión importara Claro que sí Mi papá era un imbécil Y lo odiaba Y creo que aún lo odio Pero a fin de cuentas No pude encontrar en... En mi corazón Cómo perdonarlo Y ahora ya es tarde Y no quiero eso para ti ¿Estás bien? Sí, solo no Me preocupa que nunca sea feliz Sí, supongo que hay quienes nunca superan las circunstancias Y que siempre serán infelices Pero... El mundo está lleno de gente que sí puede ser feliz ¿En serio? Sí ¿Como quién? Como... Nosotras Tú y yo Hablo en serio Te extraño, Jess Yo también te extraño Lo siento, te estoy mojando Mejor afuera que adentro Eso dicen Solo sigue sacándolo Y podrás superarlo ¿Es en serio? Yo solo... Solo pensé que nosotras... Oh, diablo Oh, Dios No 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 lo sabías Bueno, tenía mis sospechas Pero... Nunca lo hablamos, ¿sabes? Escucha, está bien Está bien Es solo que... Un pequeño aviso hubiera servido ¿Sabes? Oye, no estoy enojada ¿Está bien? Es que... Me sorprendiste Eso es todo ¿Quieres oírme decirlo? Aubrey No, la verdad es que... Quiero que lo sepas He sentido esto por ti Desde que... Aún antes de saber Que me gustaban las mujeres Y decidí que no me importaba Como lo tomaras Solo tenía que decírtelo, ¿sabes? Incluso... Incluso... Si terminabas odiándome En todos mis momentos oscuros Cuando estaba deprimida o suicida Siempre fuiste tú Que me animó a seguir viviendo ¿Sabes? Siempre fuiste tú No sé qué decir ¿Tú sientes lo mismo por mí? ¿Un poco? Me temo que no Digo, eres una persona muy, muy hermosa Por dentro y también por fuera Pero... Es que... Lo pensé, ¿sabes? Probar eso y... Pero... No me atraen las mujeres Lo siento Pero... Ya sabes Si me gustaran... Sin duda Me enamoraría de ti En serio No tienes que tratar de hacerme sentir mejor ¿Bien? Oye Te entiendo ¿Lista para volver? Ahora estás toda rara No, no Nada de eso No 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 No, es lo que creo que empezarán a preocuparse por nosotras Vamos Ven Vamos, volvamos al campamento y... Sentémonos en la fogata y... Comamos un montón de malvaviscos y embriaguémonos por completo ¿Qué dices, ah? Vamos Bien ¿Sí? Bien Genial Bien Sí Vamos, andando No 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 A ver si entendí, ¿te parece muy bien una persona que no tenga límites en su vida? No, no. Puedes tener toda la moral y límites que quieras, pero eso sin duda impedirá que alcances todo el éxito. Y es la cruda, ¿verdad? Sí, supongo que tienes razón. ¿Sabes? Siempre me pareció raro que las cosas que más admiramos de la gente, bondad, generosidad, honestidad, esas cosas, muy a menudo, son las causas de los fracasos. Y las cosas que se supone que tenemos que despreciar, ego, avaricia, falta de empatía, egoísmo, esas cosas, muy a menudo, contribuyen a que algunos sean exitosos y el resto seamos fracasados. Oye, no dije fracasados, dije perdedores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al final todos viven sus vidas y no puedes impedirlo, pero es más factible que los perdedores. Ya sabes, pasen desapercibidos. Simplemente no impresionan. Pero, ¿y si eso no te importa? Créeme, le importa a todos los que quieren destacar. Pero el hecho es que la mayoría no lo hará y eso es un hecho difícil de aceptar. Pero así es la vida. ¿Y tú cómo estás? Mareada. Mentira. Pero la estoy pasando bien. Es loco. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero tenemos una conexión profunda. Ah, ahora te ríes de mí. No, es en serio. Creo que hay algo aquí. ¿Eso crees? Creo que hay una fuerte conexión. Entonces, ¿ya te gusta? Claro, ¿a quién no? Eres hermosa, no hay duda de eso, pero... Sí, creo que pasa algo, ya sabes. Entre esas hermosas orejas tuyas, además de la cara bonita, ¿crees que soy lista? Ese es el menor de tus problemas. De hecho, yo nunca había querido tener a alguien tanto. No bromes. Oye, es en serio. Si no, que venga un rayo y me parta en dos. Me gustas mucho. ¿En serio? Eres tan linda. Oye, ¿serás seguro de usar esto aquí? Claro que sí, cariño. Sí, solo relájate. ¿Hay alguien ahí? ¿De qué hablas? ¿Por allá? Debe ser una liebre. No, no es un hombre. ¿Quieres invitarlo? Oye, ¿qué diablos? Larguémonos de aquí. Está bien, pero yo no vi nada. No lo estoy inventando. No estoy diciendo eso, pero ¿qué clase de pervertido estaría allí? ¿Cómo diablos podría saberlo? ¿Podría ser el cazador o el guardia? Le dijimos dónde estábamos, ¿recuerdas? Está bien, iré a ver para estar segura. ¿Qué? No, espera, detente. Solo volvamos al campamento, ¿sí? Primero quiero ver qué sucede, ¿sí? ¿Qué crees que hará si de verdad te encuentras a alguien? ¿Qué crees que haré? Le patearé el trasero. No creo que esté siendo muy realista. Quédate aquí, ¿sí? Ya vuelvo. Lo siento. ¿Pero qué? ¿Viste a alguien? No, pero, ¿qué haces vestida? Me sentí incómoda. No, ya revisé y solo somos tú y yo. Lo siento. Creí ver a alguien. Está bien. ¿Quieres volver allá? ¡Oh! Creí que querías volver al campamento. Así es, pero... No sé. Ya no me siento desprotegida estando en el bosque. ¿Eso es un hecho? ¿Eso es un hecho? Ahora sí te quitas la ropa. ¿Sí? Eso me gusta. Eres juguetona. Deberíamos meternos al agua. ¿Oíste eso? No es gracioso. No bromeo. ¿Tú no escuchaste? No. Sí, no me importa. Tú me protegerás. Oh, ¿eso crees, cariño? Sí, ¿no es verdad? ¿Oíste eso? ¿Sí? ¿Es alguien gritando? ¡Antelio! 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 Eso fue muy raro ¿Sí? ¿Lo oíste otra vez? No, eso fue... ¿Dónde? ¿Dónde diablos están todas? Creo que se fueron al arroyo Esto parece una broma pesada ¡Oh, Dios! Está desmachada ¿Qué te pasa, Donna? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te pasó? ¡Dios mío! Debemos encontrar a las demoras ¡Rachel! ¿Dónde estás, Rachel? ¡Shh! ¡No! ¿Qué hagas eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Michel! ¿Qué pasó? ¿Qué viene al lugar? ¡Me viene detrás de mí! ¿Quién es? ¿Dónde está Rachel? ¿Dónde está Rachel? ¡Me pasó esta puerta! ¡Él la pasó y nos matará a nosotras también si no salimos de aquí ahora mismo! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Escúchame! ¡No podemos salir corriendo sin un plan! ¡El auto está a cinco kilómetros de aquí! ¡No! ¡No! ¡Quédese si quiere, pero no vamos a ir aquí! ¡No! ¡Michel! 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 ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos que ir por ella! ¿Tienes las llaves? ¡¿Tienes las llaves?! ¡Sí! ¡Sí! Primero iremos por Rachel ¡No, no! ¡Escúchame! ¿Sí? ¡Rachel está muerta! ¡Eso no lo sabes! ¡No lo sabes! Podría estar allá mismo necesitándonos ¡No podemos ayudarla! ¡Sí! ¡Debemos ir al auto! ¡Está bien! ¿Tienes las llaves? ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Sí! ¡No creo que pueda! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡No! 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 ¿Dónde está ese estúpido ofendero? Espera, te mostraré mi... ¡Dónde está la pancita! ¡Michel! 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 Debemos irnos. ¡Vámonos ya! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hay un loco allá! ¡Que intenta matarnos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mandó a nuestras amigas! Esperen, esperen. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Está por allá! ¡Estamos huyendo de él! Pues adivina qué. Yo no... ¡Espere! ¡No vaya! ¡Ese enfermo desgraciado está loco! ¡Lo va a matar! Bueno, eso lo dudo mucho. ¡No, no, no! ¡No creo que sea una buena idea! ¡Por favor! Yo no creo que sea una buena idea meterse con los sembradíos. ¿Acaso no se los advertí? ¡No nos metimos allí, señor! ¡Ah, no lo hicieron! ¡A ver, dame eso! ¡Dime! ¿Qué es esto, ah? ¡Ah! ¿Qué es esto, ah? ¡Dime! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Eso es un error! ¡No es nuestro! ¿Esto es un error? ¡No lo tomaron! Simplemente apareció aquí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡De verdad! Muy bien. ¿Saben algo que detesto? Es la gente falsa y mentidosa, asignada de integridad. Ahora síganme. Acabaré con esto de una buena vez por todas. Espera, algo. Algo está mal. ¿Saben? Las oigo susurrando. Me parece que están conspirando para conspirar. Eso es. Eso, eso. Yer mis sentimientos. Y la confianza. ¿Saben? Soy un tipo muy sensible. Yo te alcanzo, ¿sí? ¡Obrito! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Póndate, cerdo! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No! ¡Diablo! ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? No, 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 espera, 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 cálmate Me gusta tu actitud, ahora átala y ponla con la otra, vamos Vigílala y no la sueltes, espera, 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 ven aquí, ven aquí Mira lo que me hiciste hacer Ahora escucha, no más insolencias, compañera, empezarás a comportarte como este vida Tenemos una verdadera perra aquí Vigílala bien, ¿me oyes? Átala, llévala con la otra Eso parece que duele mucho Vamos a ayudarte, así Qué feo es esto Tráela aquí, vigílala ¿Por qué nos hace esto? Protejo mi inversión, nada personal No le diremos a nadie de esto Déjenos ir, no diremos nada, a nadie, lo prometo Se los agradezco, pero creo que hemos llegado al punto sin retorno, ¿saben? Digo, miren a mi muchacho, está todo atolondrado y excitado, apenas puede contenerse No quieren romperle el corazón, ¿eh? No tiene que hacer esto Si debo, no podemos arriesgarnos Sí, sobre todo en tiempo de gran cosecha ¿Saben? Mi hijo salió del ejército Con el cerebro arruinado No fue su culpa Ellos se lo hicieron Lo convirtieron en una máquina asesina de espiada Y cuando terminaron Lo escupieron ¿Pueden creer eso? Todo un héroe americano Por amor de Dios ¿Saben? Los medicamentos que los doctores le daban Lo ponían estúpido y no servía para nada Malditos desgraciados Así que buscamos otras opciones Otra ayuda Y así empezó esto Al principio fue una siembra pequeña para uso personal Y luego Mostró talento Para ser agricultor Sí, muy talentoso Muy talentoso este chico Y al poco tiempo nos dimos cuenta de que podíamos ganar mucho dinero Y pensar que pudimos haberlo hecho mucho antes Pero es lo que es ¡No! 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 ¡Te amo! ¡Te quiero! Eso le gusta mucho. Las cosas grotescas y sangrientas. Sabes, creo que... le tomó el gusto después de matar a los primeros drogadictos hippies. Son todos un montón de salvajes. Pero esta es la mejor parte. Mira, no querrás perderte esto. Sí, verás eso. ¿Sabes por qué hacen eso? ¿Por qué la levantan tan alto? Porque el cerebro sigue vivo hasta ocho segundos después de que la cortas. La sangre sigue fluyendo. Eso es mucho tiempo, ¿verdad? Pues puedes ver mucho en muchos segundos. Sentimientos, sensaciones, emociones. Sabes, a menudo me... me pregunto cómo será morir así. No sé. Yo esperaba que... algún día alguien pudiera decírmelo. Quizá podrías ser tú. ¿Qué opinas? Tendrás que quedarte con la duda. Porque tú morirás antes que yo. ¿Antes que yo? Me gusta eso. Es muy lindo, de verdad. Voy a decirte algo. Te equivocas, niña. Muere. Perra. ¡Faltita perra! Hijo. Vamos. Levántate. ¡Vamos, levántate! ¡Levántate, ven por ella! ¡Anda! ¡Corre, estúpido idiota! ¡Atrápala! ¡Atrápala! Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Cállate! ¡Por favor, ayúdame, mis ojos! ¡Cállate! ¿Tienes tu rifle? Sí. Bien. ¿Dónde está? En el campamento. Sí. ¿Dónde es eso? Estoy ciego, ¿no lo ves? ¿Dónde está tu campamento? Por allá. Bien. Por allá. Por allá. ¿Está bien? Sí, sí. De acuerdo, ¿estás seguro? Bien. Sí. Bien. Tú puedes. Ven, vamos. Sí. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Por Dios. Oye, vamos. ¿Quién diablos es este? Oye, vamos. ¿Quién diablos es este? Por Dios. No. No. No me hagas esto. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Vamos, vamos, hijo. Resiste. No puedo hacerlo sin ti. Bueno. De acuerdo. Yo me encargo, ¿sí? Ya vengo. Descansa un poco. Descansa un poco. Bueno. Me parece que es el fin del camino. Eso parece. Sabes, por ser tu cumpleaños, creo que te dejaré tomar la decisión. Tenemos dos opciones. Una. Puedes armarte de valor y terminarlo rápido. O acobardarte y necesitar un empujoncito. Y yo estaría feliz de darte una mano con eso. Bien. ¿Qué será? ¿Por qué no me lanzas tú? Los dos sabemos que quieres hacerlo. Es la única forma de que pervertidos como tú puedan excitarse, porque ese pene está muerto, así que por eso tienen que matar gente, ¿o no? Yo no fumo. ¿Qué lástima? Esto está muy bueno, pero ¿sabes? Me entendiste. Pero la verdad que sí. 100% y no con lo del pene. Si no con lo de matar. En eso tienes razón. A ver, ¿puedes sentir esto? El deseo me consume. Y simplemente no puedo esperar a matarte. ¿Estás lista para morir? No. ¿Y tú? No. No! Ah! 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 No! Ah! Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!